Hola, buenos días a todos. Vamos a hacer hoy un poquito de abdominales. Venga, empezamos. Tres, piernas flexionadas, manos a la nuca y arriba. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Hacia la derecha. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Tres, izquierda. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Al centro. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Derecha. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y izquierda. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Al centro. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y izquierda. Una, dos, tres, ocho, nueve. Izquierda. Izquierda. Una, dos, tres, ocho, nueve. Alternamos, derecha, derecha, izquierda. Una, y una, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, seis. Tres, siete, ocho, ocho, nueve. Diez, nueve, diez, diez, y diez más. Una, dos, tres, ocho, nueve. Cinco, cinco, seis, 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 siete, ocho, nueve. Y diez, ocho, nueve. Siete, ocho, nueve. Diez, diez, ocho, nueve.